El municipio de Andalucía finalizó el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Los estrictos controles se extenderán hasta las fiestas municipales. Como medida y acogiéndose al llamado a la Gobernación del Valle, la Administración Municipal de Andalucía sigue adelantando diversos controles en conjunto con la Policía Nacional para evitar que la cifra de quemados aumente en estas próximas festividades. Nosotros en diciembre tenemos la campaña que nos dirigía desde la Gobernación del Valle, pero nosotros acá la extendemos hasta las fiestas municipalistas, en los establecimientos de comercio y en la ciudad general para que no vayan a manipular pólvora por estas fechas de fiestas y evitar cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier accidente. ocasionado por el uso de pólvora. Las personas que sean sorprendidas manipulando pólvora recibirán drásticas sanciones. Nosotros desde diciembre ya hicimos a través de los COVECON, que es la reunión que hacemos con todas las juntas de acción comunal de los barrios, se les explicó el tema de la pólvora, las consecuencias legales que tienen. Entonces la comunidad ya está enterada de todas las consecuencias que trae el uso de la pólvora y pues ellos ya saben y la policía también pues sabe que se hacen incautaciones y todo lo pertinente con respecto a la legalidad de la pólvora. Andalucía cerró el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Pues aquí en Andalucía tuvimos, lastimosamente, tuvimos dos quemados, dos quemados por pólvora, pero pues fueron adultos y pues las lesiones fueron muy leves. La invitación es para todos para que no manipulen pólvora de ninguna clase, porque pues las consecuencias son, todos sabemos que las consecuencias son para toda la vida y pues tenemos que dar ejemplo a los niños, a los adultos que por favor no queman, no manipulen la pólvora ni se la den a los menores de edad, porque pues eso además trae unas consecuencias legales.